En este segundo día de la octava de Navidad, de la gran fiesta del nacimiento del Señor, celebramos a San Juan, el más joven de los apóstoles, aquel que en su Evangelio se define a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Esta es su identidad, es lo que ha hecho descubrir a San Juan quién es él. ¿Quién soy yo? Soy el que Jesús ama. Así es como ha vivido Juan su relación con Jesús. Él es el que escuchábamos el día de Navidad en el Evangelio. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Esta palabra que estaba junto a Dios, que era la luz de los hombres, que es la vida que ha venido a los suyos, que se ha hecho carne y ha puesto su morado entre nosotros, que es el Hijo de Dios Jesús. Y entonces, hoy hemos escuchado en la primera lectura su primera carta. Y entonces empieza de una manera bastante parecida. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio. Y entonces dice, lo que hemos oído, visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del Verbo de la vida, pues la vida se hizo visible. Damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Esto que hemos visto y oídos lo anunciamos. Insiste mucho San Juan en esta realidad, que es la realidad que celebramos en Navidad, que es que el que era invisible, y cuando decimos invisible decimos incapaz de ser conocido por el ser humano, aquel que no podíamos conocer, porque está más allá de nuestras capacidades y posibilidades, que no podemos percibir por nuestros sentidos, se ha hecho visible, se ha hecho palpable. Se ha hecho uno como nosotros, ha entrado en nuestra realidad. Ha entrado en nuestra realidad. Pero fijaros, hay una cosa que me llama mucho la atención. Resulta que el Evangelio de San Juan comienza, igual que esta carta, hablando de antes de que Dios fuera visible en Jesús. A Dios nadie lo ha visto jamás. Y al final del Evangelio cuenta el momento en que ya no ven a Jesús, porque el sepulcro está vacío. Y cuenta San Juan, él es este discípulo, llegó Simón Pedro detrás de él, entró al sepulcro, y después entró también. Juan vio y creyó. Mirad, San Juan dice lo que nosotros hemos visto y oído. Pero los que estamos hoy aquí, solamente hemos oído, no hemos visto. Con los ojos de la cara, no hemos visto a Jesús de Nazaret. Con nuestras manos, no hemos palpado la carne de Jesús, no lo hemos abrazado con nuestro cuerpo. Juan vio y oyó a Jesús. Nosotros solo hemos oído el testimonio de aquellos que estuvieron en contacto de tú a tú con Jesús. Sin embargo, a través de la escucha de la palabra, a través de la escucha de la predicación, a través del testimonio de los apóstoles y evangelistas, hemos entrado en una relación nueva con Dios, que es ver a través de la fe. Y con la fe sí que podemos ver a Cristo en nuestra vida, en los demás y en los acontecimientos de nuestra historia. Podemos oírlo en su palabra y en la predicación de la Iglesia. Podemos sentirlo y vivirlo en nuestro corazón y en la comunidad cristiana reunida en su nombre. Juan vio y oyó a Jesús con los ojos de la cara y con los oídos de su cabeza. Pero creyó cuando vio que ya no estaba. Cuando desapareció de la vista humana, de la vista física, es cuando Juan creyó en Jesús. Vio el sepulcro vacío y creyó. Por tanto, para ti y para mí, el hecho de no poder ver a Jesús con nuestros ojos de la cara o oír su voz con nuestros oídos físicos, no es un impedimento para que nos relacionemos con Él. De hecho, en la vida cristiana no sirve esto de ver para creer, sino que es más bien al revés. Es creer para ver. Digamos que en la vida cristiana el mecanismo de la fe es oír, creer, ver. Un poco de lío, ¿no? ¿Qué vivimos los cristianos cada vez que nos reunimos en la Eucaristia? ¿Qué hacemos? Escuchar la palabra de Dios. ¿Qué hacen después los sacerdotes en nombre de Cristo y de la Iglesia? Exhortar para que creamos en esa palabra de Dios. Y al creer en esa palabra de Dios, que podamos después reconocer a Jesucristo vivo en el altar. En la Eucaristía. Yo os invito que hoy pidamos esta gracia al Señor. Señor, Señor, que pueda creer a tu palabra. Que pueda creer a la predicación de tu Iglesia. Que pueda creer el Evangelio que Juan nos ha transmitido. Él que vio y oyó de ti directamente estas palabras y reconoció en ti al verbo que existía desde el principio, el Hijo Eterno del Padre. El que se recostó en tu pecho. El que te vio transfigurado en el monte Tabor. El que fue detrás de ti, junto con Andrés. Y te preguntó, Maestro, ¿dónde vives? El que fue corriendo al sepulcro y creyó cuando vio que no estabas allí. El que te vio con los otros diez en el cenáculo cuando te apareciste a ellos. Él, a quien tú revelaste cosas secretas. ¿Sabéis que San Juan es el autor del Apocalipsis, del último libro de la Biblia, esta revelación de Jesucristo acerca de lo que está por venir? Él, Señor, que interceda por nosotros para que también nosotros, aunque no veamos, creamos. Y al creer, podamos ver. Que así sea. Amén. Amén.